Música Hola amigos, os traigo un nuevo tutorial que va a consistir en decorar esta bonita botella con tres materias inservibles una bombilla, un cacho de cuerda y un cacho de trago vamos a ver el vídeo juntos bueno, vamos a empezar primero con la bombilla la bombilla la quiero utilizar como tapón entonces lo que vamos a hacer es aplicar en toda la botella la técnica de catapesca luego posteriormente a esto aplicaremos la cuerda y otras cosas más bueno, empezamos como he dicho con la botella y la bombilla vamos a reciclarla la mitad de una cola que es universal y la mitad de agua lo diluimos bien diluido como podéis observar lo vamos a darle un vueltecita para que así se diluya bien automáticamente a esto cogemos metemos la bombilla como veis la damos vuertecitas si vosotros por ejemplo no encontráis lo que realmente el agujero como podéis observar yo metí un plástico aquí que he estado buscando como yo reciclo todo luego meto la bombilla con su castillo cojo y automáticamente a esto yo cojo y voy a dar todo de cola a la botella la vamos a aplicar esa técnica que se llama catapesca bueno una vez que la hemos dado cogemos semilletas seguimos con la última mano cogemos la cola y la celulosa la pegamos bien pegada que se hiela bien una vez que la tenemos puesto lo repasamos bien repasado por ambos sitios y según se vaya secando así vamos a ir dándola realmente el apreciamiento de esto luego aplicaremos lo que es la cuerda también por aquí desde aquí hasta aquí a todo esto lo dejaremos secar lo que nos permita el tiempo ya como estamos en la primavera pues creo yo que tarde poco en secar pero bueno de todas maneras tenemos que dejarlo secar una vez que se ha secado ya lo que hemos hecho vamos a hacer unas rayas con la máquina en silicona caliente así hacemos así también con mucho cuidadito de arriba para abajo y ahora emplearemos lo que es la cuerda agregaremos un cacho de cuerda como podéis ver la ponemos aquí pegadita ahí la mantenemos un ratito y ahora la daremos unas vueltas todo alrededor pegándolo un poquito para que no no se despegue de vez en cuando cogemos bien apretadito recuerda aquí como final vamos a coger y vamos a echar un poquito de silicona caliente para unirlo y cogemos y lo apretamos fuerte y cortamos como podéis observar ahora vamos a utilizar la otra materia bueno viene el tema de la tela lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a seguir y vamos a echar un poquito de cola caliente aquí así y vamos a dar un poquito por aquí también para que se pegue cogemos y mucho cuidado lo dejamos que se pegue poco a poco vamos echando un poquito de cola para pegarlo para que no no se despegue que luego después cortaremos cogemos cogemos la cuerda y la pegamos una vez que la tengamos pegada vamos a ir cosiéndola poco a poco con un poquito de cola que se vea derechita seríamos bueno ahora seguimos con la parte de abajo y la hacemos de la siguiente manera vamos a echar un chorrito aquí para asegurar la cuerda primero para que no no se caiga y cogemos y la ponemos impregnada aquí así para que no quemarnos la ponemos así la mantenemos unos minutos con mucho cuidado ya digo no quemarnos la dejamos un buen rato y una vez que está seca ya vamos a hacer el mismo proceso el poquito cuerda que queda ya lo aprovechamos y lo terminamos aquí con cinta carrocera tapamos para que no no manchemos luego después con pintura y como podéis observar hemos puesto una bolsa de plástico para taparlo así cuando lo coja y lo pinte pues no se me manchará cojo el spray y automáticamente lo doy así sucesivamente a todo esto y ya por último vamos a dar el toque final con un poquito de purpurina como lo hacemos siempre con un poquito con el guante y lo damos un poquito por todos lados a mancharlo por aquí y tal que por aquí también lo dejamos secar un poquito y automáticamente lo aplicamos luego después un poquito de barniz y echamos unas poquitas perlas una vez que ya se ha secado como hemos dicho antes cogemos un poquito de spray que esto es un fijador y le echamos un poquito de las perlas así tiras un poquito que tenga pocas y la dejamos secar bueno amigos hago la presentación de la obra lo que ha consistido en esas tres materias reciclables como ejemplo como la bombilla un cacho de puerla y un cacho de tela aquí tenéis lo que es la presentación y yo solamente quiero deciros de que reciclar es muy bonito así que vamos a reciclar que recemos un bien al planeta amigos ya sabéis que el arte y la decoración de Ismael Ruiz Bodao es así es otra manera de ver las cosas cada uno que lo vea a su manera yo lo veo así de esta manera venga hasta mi próximo video amigos chau